Música Marijita de ti estoy enamorado Marijita mire como estoy sufriendo Marijita que de noche yo me encuentro Marijita pensando que si yo no vuelvo Marijita yo no se lo que me pasa Marijita de la que te estoy queriendo Marijita que de noche yo me encuentro Marijita pensando que si yo no vuelvo Marijita de la que te estoy queriendo Marijita de la que te estoy queriendo Oye Marita, no te vas a llorar Oye Marita, no te vas a llorar Espérame a mí, y no te vas sola Espérame a mí, y no te vas sola Ay, no te vas sola, espérame a mí Pa' que tú vienes, guardia Oye Marita, vámonos casando Oye Marita, vámonos casando De los hombres buenos, no estamos acabando De los hombres buenos, no estamos acabando Ay, no estamos acabando De los hombres buenos Y quedamos celo y yo Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí acordeo! ¡Vamos! ¡Vamos, blanca! ¡Vamos! ¡Vamos, blanca! ¡Vamos! ¡Universidad! ¡Vamos! 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 Oye Maritas, lo que vas diciendo, oye Maritas, lo que vas diciendo, que tu vas bailando y te vas durmiendo, que tu vas bailando y te vas durmiendo, que tu vas durmiendo. ¡Anda ahora!